gracias por ver otro vídeo me encuentro aquí en las ventanas en cabricán qué tal amigo trajimos una silla de ruedas quiero agradecerle a doña virginia de león ella tenía esta silla de ruedas para su esposo don felipe pero falleció hace como 10 días ya no le va a servir pero la silla está enterita ahorita la vamos a poner bien bien está empolvada porque la vamos a limpiar aquí pero la silla está en buenas condiciones es un material bastante resistente tengo entendido que está la vea donado gavilán vamos a dársela aquí a don fidel buenas qué tal vamos a pidel a él no puede explíqueme aquí ven aquí la cámara qué tiene él me puede explicar este lo que tiene este cayó un derrame entonces es un medio cuerpo que lo he dormido ahorita no puede caminar ya como 5 meses ya no camina entonces ahora mismo lo hicieron a llamarita para que nos apoyaran con algo para como para sacarlo entonces a veces voy a trabajar cuesta cuesta que sale bueno con lo mismo yo le llamé a ustedes que nos ayudaran con una silla de ruedas muy bien entonces él no tuvo hijos él nunca tuvo mujer nunca tuvo mujer nunca tuvo mujer nunca tuvo mujer y todo eso eh mi esposa ah usted es su sobrino de él si soy su sobrino se quedó sin familia pero el sobrino hace el favor de verlo como como que fuera su papá verdad usted le ayuda un poquito a él si si lo ayudamos estamos tourneando hoy lo tocó mi tía a verlo para sacarlo ajá entonces ya mañana tocó otro así tourneamos cada ocho días nos tocamos el turno pues bueno vamos a ver si si le queda bien la silla está bien podemos si bueno usted sabe como moverlo con un rato bien con un rato bien con un rato no tenían la silla de ruedas ya la ya la tiene vamos a moverlo para donde para atrás para donde para atrás tiene un derrame la amistad del cuerpo no la pueden mover no y como se siente o que no acerquemos aquí está bien ahí por lo menos ya se puede si está contento gracias por adornar la silla entonces él no puede hablar pero no puede hablar nunca habló bien bien habló bien habló pero como cuando cayó de rame bueno puede hablar pero en su expresión se ve que está contento muchas gracias doña virgilia muy amable